Música Muy bien, seguimos en nuestra casa armando este hermosísimo Pie de Árbol Express Vamos a ponerle un nombre así, yo soy perfecta para colocarle nombre a todas las cosas porque uno se da cuenta cuando ordenó todo, ay digo me falta el Pie de Árbol o nunca falta esa persona que le consulta, usted hace Pie de Árbol para vender y bueno ahí tiene la oportunidad de hacer el Pie de Árbol a esa clienta y bueno, ganarse algún dinerito Bueno, fíjense que aquí tienen, yo les hice el paso a paso y me quedé antes de ir al corte ¿Qué pasa por ejemplo si en algún momento sin querer, porque se movió la costura, pisé el hilo de nylon? Bueno, como eso me sucedió me parece muy bueno para darle la indicación Ustedes van a buscar en qué lugar sucedió eso, porque eso no va a permitir que ruede el hilo nylon y van a agarrar la tijera y lo van a liberar, ven, porque es lo que está, que el hilo sin querer lo pisó Ya, ok Ya está listo y entonces ven, una vez que lo liberaron ya quedó listo el trabajo para ruchar Si lo pueden acercar por favor chicos, por favor, por favor, por favor, por favor Ahí Ajá, los dos hilos nylon de tapicería y el ruche, listo Bueno, esa fue la muestra de cómo se hacía en la máquina y en la vida real O sea, aquí son realmente 6 metros Nosotros estamos en casa solitas, trabajando con esto Ay, Dios mío, cómo voy a ruchar esto tan largo Bueno, fíjense que yo hoy voy a usar mi ventanita que tengo acá para enseñarles a ustedes cómo lo hago verdaderamente en casa En casa voy al picaporte de una puerta o uno, pongo dos sillas, una en una punta y otra en la otra y coloco el farolado y lo voy a trabajar Fíjense que yo ahora vengo para acá, voy a ir a la ventana Le cuento a mis compañeros para que ellos sepan qué está haciendo Y lo voy a poner en alto porque quiero que ustedes lo vean Muy bien, seguimos en nuestra casa armando este hermosísimo pie de árbol exprés Vamos a ponerle un nombre así, yo soy perfecta para colocarle nombre a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! en nuestra casa armando este hermosísimo pie de árbol express, vamos a ponerle un nombre así, yo soy perfecta para colocarle nombre a 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 para colocarle nombre a